Hostia, nos hemos hecho, Rouget, entre tú y yo, trece entries, ¿eh? Puf, hostia. ¿Y entre los tres? Trece entries también. ¡Bum! ¡Histórico! Júgate una jet. No, 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 lo que queráis, ojo a lo que me digáis. No, júgate jet, joder, que está... ¡Formidable! ¡Tú eres formidable! ¡Júgate formidable! No, Rouget, que tú vas volando también, júgate lo que quieras. Esta es la partida en la que ferra. Esta es la partida en la que ferra. ¡Esta es la partida en la que ferra! Hostia, sin spotter, sin spotter, durísimo. Sí, es Kaini. Bueno, al menos. Al menos tendremos un pajarito que si vea alguien dirá... Oh, cambio, cambio, a última hora. Oh, cambio, catedralicio. ¡El Fénix! Holdé a Dani dobles puertas que van a salirse. Venga, vale. Bueno. Bueno, todo el tiro es al pecho, como Sergio Fuerra, el crack. Hay uno, hay uno, hay uno. ¿Pero yo haz a Rougso, va? Yo he hecho. ¿Quieres throw it? ¿Quieres throw it now, throw it now? Tiro omos cuando me digas. No sé. Tiro omos. Siempre juego en Madrid porque no sé inglés. ¿No hay info? Ok, no. ¡Es ruso! ¡Aten HP! Mira, en cinco segundos. Ah, no. ¡Bien! ¡Bien, buen traje! ¡Alguna, gilipollas! A Papamu no le vas a venir tú con bananas verdes. A ver... Primero necesito tu dron y luego tu arrow aquí, bro. El operador está jugando. Pero no entiendo. Y ahora no tenemos flashes para entrar. Es imposible. Es imposible. Pero es como... Es como jugar con monos. Espera que ahí entierro, eh. Ahí entierro. Están enterrando a la reina. Le han hecho entierro a la reina, chavales. Hostia, mirad qué localeao, eh. Primero dron nos abrimos, luego el arrow. Primero tirar al arrow y luego uno se suicida. Lo he visto, me ha visto. Está en backside. Lo he visto a la izquierda porque era piquear el chamber, eh. Seguro. Me muere el contacto y me la juego. Izquierda. Está en izquierda, no? Windows. Si, 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 si. ¿Puedes seguir las llamadas? ¿Cómo? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Sí, sí. Tú sí, tú sí. Tú sí, tú sí. Primero en el chamber. No llegas con los humos aquí, ¿verdad, Rubi, eh? No cd. Los dos, creo. Te he visto, te he visto. Te he visto, te he visto. ¡Hostia! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué ronda acaba de ser esta, bro? Porque me he convertido en Aspazinho. Aspazinho. Ostia, parecía que ya hachetos esta ronda, eh. Cómo me he girado justo en el time perfecto para el Fénix, eh. Dios mío, eh. Aspazinho. Toma. No lo repiqué, eh, reina. Modena. Me han pillado, bro. Eres mejor. Nada, pero es muy difícil. ¿Cuánto es verdad? Eh... Solo vi al ISO, pero también estaba el brim por ahí. Eh... 10.000 subs. Prisión activada. Prisión activada. Por rato para siempre. Mi definitiva está lista. Ceniza. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Al loro con la peli, eh. Al loro con la peli. ¿Cuántos habías dicho? 10.000. Esos son como muchos, yo creo, ¿no? Esos son demasiados, ¿no? Es verdad. Es un mes de Koi. Un mes del sur de Koi. Nothing, sí. Joder, bro. Ostias. Joder con el Fénix, tío. Es que estas son las... Aquí por veo venir uno, eh. Aquí no puedo ni pasar. Oh, qué bien ha hecho el brim. Qué hijo de puta. Pues no lo he cazado porque Dios no ha querido. No me han sido. Ahí voy a dar en B, si quieres. Bro, bro. Ahí voy, roto. Sí, sí. Voy, voy, voy. Voy rápido. Buena bomba. Ojo B, ojo B. Entra en B, bro. No escuché nada, eh. Otro más, buena. Encorta, encorta. Buena. Buena. Como va Sergio Ferra, 26 castañufos en chancletas y desnudo, eh. Raro, eh. Van a ir al contacto y te van a tirar una flash. Eh, sí, 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 sí. Middle, 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 middle. Double doors. Actíame la cage. Actíame la cage. Buena. 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 Eh, chamber has operator, please. Don't pick, don't overpick. Let's play with, eh, cam. With FIFA's cam. ¿Puedes pillarme? Bueno, da igual. No one, no one. Por ejemplo, ¿no? Puente. No one, eh. Y está en CT. Él nota. Literal, eh. Es B, 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 B. All in our doors, chamber. Dos B. Ciento cuarenta y uno, el Brim. Hola. Adiós. Ha gastado todas las balas en disparar al cuerpo. Buena, eh. No me lo puedo creer. Qué puta mala, tío. Tienes unos putísimos sacazos estos dos, cabrones. Uf. Vamos, coño. Treinta… Treinta, Lombardis. Eh, la verdad es que no me apetece mucho hacer Watch Party hoy. Tíos, chat, ¿os apetece que haga Watch Party o jugamos? Oh, mi double. Es que hasta playoff no me apetece nada ver Watch Party. Yo este foo, mi double. Je te foo. Oh, mi double. Tíos, yo este. Tíos, yo este fruto, a ver. Tíos, yo este que me apetece todo. Tíos, yo este fruto, a ver lo que me apetece otro fruto. Gracias por ver el video.